Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con goteras, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con goteras representa un problema el cual se tiene que solucionar. Existen dificultades en tu vida que es necesario que resuelvas lo antes posible o llegara a tal punto en que te pase factura, generalmente ese problema se encuentra en el ámbito familiar, puede ser una riña con tu hermano o una discusión con tus padres, no seas tan orgulloso y resuelve ese problema lo pronto posible. Soñar con una gotera en el dormitorio significa que pronto pasarás por problemas internos, pueden ser laborales o amorosos. Lo malo es que no tienes a nadie en quien confiar e intentas resolverlo por ti mismo y tienes miedo de fallar. Recuerda que sea cual sea el problema tu familia estará contigo en las buenas y las malas, no te juzgará y apoyar a cada decisión que tomes. Soñar con goteras en el tejado simboliza que probablemente te sientes desprotegido y no encuentras la ayuda en ningún miembro de tu familia, puede que te sientas solo asumiendo nuevos retos y no tienes los consejos de alguien para tomar buenas decisiones. Si eres una persona que dependió de sus padres hasta cierta edad, es probable que tengas este tipo de sueños más continuamente. Asumir cada reto y nunca rendirse será la clave de tu éxito. Soñar con goteras en una casa te anuncia problemas y pérdidas económicas. Es un buen momento de que hagas una serie de cambios que permitan que no existan complicaciones mayores. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.